Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR93.3 FM, Aguadilla, y WZET92.1 FM, HD4, Mayagüez, Radio Grito, el medio que te chiva. Esta emisora, sus sueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación. Ahora da comienzo tu programa. Vive sin dolor, cambia tu vida. Consulma Matos, por Radio Grito, el medio que te lleva. Gracias. 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 ir a asistencia de silla de ruedas para movilizarme de un lado a otro porque no podía caminar largos tramos, pues tengo que decirle que desde que comencé a viajar en abril me sorprendí yo misma cuando dije no, si yo puedo caminar, no me duelen las rodillas y comencé a caminar los aeropuertos, ya no tengo ese dolor, puedo subir las escaleras gracias a unas formulaciones que vinieron a mí y que Dios permitió que llegaran a mi vida a través de amigas que tengo a través de su experiencia como la líder de Toma Control, Julia Marcano, también mi sponsor Yolanda, Yolanda Reyes quien ha perdido muchísimo peso, no solamente eso he visto como el hongo cándida ella tenía un problema en la piel que estaba, toda su piel estaba inflamada, sus rostros sus articulaciones y yo ver esa transformación, tanto en Julia que perdió tanto en Julia que perdió 80 o 90 que han sido de bendición y que yo comencé a tomar en el mes de enero y esto ha sido un cambio recuerdo que cuando la tomé yo hablaba la semana pasada que comenzamos este programa yo hablaba como la primera vez la experiencia que tuve me tomé las formulaciones estos dos sobrecitos llamé a Julia Julia que hago y me dice mira tómate los dos sobrecitos mezcla mezcla yo mezclé porque yo la llamé a ella como a las 10 de la mañana y ella me dijo tómate ahora el sobre este sobrecito estos dos sobrecitos y yo que me los voy a tomar ahora por cierto voy a aprovechar porque ya es la hora de tomármelo tomarlos juntos y yo recuerdo que yo me los yo me los tomé porque yo estaba tan y tan mal y yo no recordaba que yo lo había comprado y yo recuerdo tenía que trabajar con una profeta que venía que yo lloraba yo señora estoy tan mal no me siento bien ¿qué hago? ayúdame aquí estoy con mi con mi sobrecito preparando mi formulación del día de hoy dándole gracias a Dios por la bendición tenía que trabajar con una profeta que venía a ministrar yo recuerdo que la experiencia ya yo me estaba sintiendo mejor de las manos y de las rodillas que las tenía muy malas ¿verdad? entonces recuerdo que esa noche yo tuve una una liberación de líquido todo el cuerpo mío se vació en una noche inflamada una cosa impactante Neiza y yo recuerdo que yo comencé la formula esa semana yo perdí 7 libras en una semana yo perdí 7 libras fue impactante para mí ver como mi cuerpo se empezó a mejorar a mí se me fue esa noche todos los dolores yo dije pero inflamada una cosa impactante esto tiene que volver a recurrir a la pastilla y yo a veces ¿verdad? cuando se me ha acabado el porque déjeme decirle que estos productos han sido tan impactante ¿verdad? la acogida la acogida del pueblo que a veces hay pánico se nos ha acabado ya eso se está resolviendo porque la entendemos que ya la producción se está ampliando porque esto ha sido un boom de tanta bendición que ha sido para el pueblo poder adquirir estas formulaciones que cambian tu salud verdaderamente si lo hacen aquí no estamos yo una de las cosas que no somos es no podemos mentir hermano no podemos engañar al pueblo tenemos que hablar la verdad la verdad es para mí vital y yo te tengo que decir que si funciona para el pueblo poder adquirir estas por eso prefiero lo natural y cuando déjeme decirle que yo usaba cúrcuma yo usaba de cuanta cosa yo veía en youtube para las inflamaciones y ayudaba claro pero no hacían el efecto que yo quería que tuviera así que cuando comencé a tomar mis formulaciones Neisa yo comencé a ver realmente que esto había sido una bendición y era una respuesta de Dios a mis oraciones así que en ese va y ven verdad Neisa que está acompañándome en esta mañana Neisa Neisa Morales ella realmente es una hija espiritual pero también es mi amiga de muchos años yo recuerdo que ella entró aquí porque me estaba haciendo un favor de buscar los productos allá a donde tenía que buscarlos y ella fue a buscar los productos pero inmediatamente se interesó y inmediatamente entró y yo no la invité a entrar porque ella tenía unas condiciones de salud y yo quiero verdad que en esta mañana Neisa comparta con nosotros su experiencia porque este este programa viene a ti para contarte las experiencias de personas que han estado utilizando estas formulaciones que han transformado su vida mire con solamente estos sobrecitos que tenemos a la mano son formulaciones que cambian vida yo ya yo preparé la mía para tomármela así que mientras me la voy bebiendo Neisa va contando su experiencia cómo fue cuál fue el impacto que tuviste cuando comenzaste a usar las formulaciones pues mira saludos a todos gracias por recibirme en esta mañana pues mira mi testimonio pues había visto cómo tú habías estado antes y después y yo pues literalmente pude ver la diferencia yo siempre he sido una persona que siempre he estado buscando todo lo que es natural lo natural para mí ha sido y yo nunca por lo menos llevo más de muchos años sin comer carne roja sin comer algunas cosas pero me di cuenta que en la experiencia que pude observar de ti te vi menos desinflamada y yo dije espérate porque yo estaba teniendo unos síntomas que esos son los síntomas que muchas veces no prestamos atención en el día a día y en el ajoro y en los diferentes retos diarios pues no prestamos atención y yo venía pues yo estaba viviendo en Orlando y yo estaba sintiendo unos síntomas que era el vientre hinchado toda la comida me hacía me caía mal era como si la digestión no le hiciera bien tenía mucha acidez y tenía mucho ardor entonces ¿qué pasa? ya yo sabía que la comida estaba llegando al estómago porque había una parte en mi esófago que me ardía literalmente la comida qué malo entonces es horrible entonces ya yo sabía que la comida estaba llegando al estómago pero sentí esa sensación de ardor en el estómago estaba bueno estancada en el peso yo bajaba a tres libras y engordaba como ocho a diez libras aún haciendo ejercicio aún caminando todos los días siempre tenía un problema de vientre abultado la ropa que me ponía siempre el botón el botón yo le decía el botón mágico porque cada vez que lo ponía era una pelea me sentaba en el carro a guiar y era soltarme el botón porque me molestaba literalmente en la misma boca del estómago tenía un problema de estreñimiento toda mi vida tuve un problema de estreñimiento en momentos consangrados yo no le prestaba atención este empecé a darme cuenta de adormecimiento en la lengua porque yo decía contra me estoy comiendo este postre pero no sabía que yo estaba teniendo adormecimiento este en la lengua por el efecto del después de comerme el el postre me da unas náuseas que yo realmente entendía que no sabía de dónde salía dolor en el cuerpo cansancio extremo yo iba al doctor el doctor me decía todo está bien tú estás bien no tienes nada este pero cuando regreso a Puerto Rico pues me encuentro que que seguía con los síntomas y yo pues decidí ir a la doctora y la doctora me dijo mira tienes dos cosas que quiero que trabajes contigo me diagnosticó prediabética y me diagnosticó por el colesterol y yo me quedé como que en serio que tú me estás diciendo bueno yo me estaba me eché a reír porque decía no puede ser no puede ser y pues vengo de una familia donde pues la familia mía eran de tomar 15 medicamentos 16 mi abuela tomaba 17 medicamentos todos los días era un esclavito con esas pastillas y yo dije no yo no voy a estar en esta me rehuso totalmente inclusive salir de la oficina como que no esto es más embuste que nada pero sabiamente pues decidí incursionar en los productos y ahí fue donde comencé comencé con los productos este yo hacía mucho ejercicio era de de mucho este caminar ir al gimnasio hacer este me fascinaba hacer spinning yo era de spinning por la mañana spinning por la tarde todos los días pero aún así yo veía que la parte mía del vientre pues no bajaba y aparte de que la sensación del azúcar en la boca me molestaba y entonces así decido incursionar en los productos pero que pasa yo empecé a preguntar de los productos de sus beneficios de como estas formulaciones pues estaban haciendo cambio en la vida de las personas empecé a escuchar otros testimonios y pues veía el resultado en otros testimonios de personas que bajaban de cantazos de personas que tenían pues tenían otras condiciones diferentes a las mías pero yo decía bueno pero entonces cómo va a trabajar eso a mí porque yo pues no tengo que bajar tanto pero sí tenía otras condiciones que tenía que tomar en cuenta y tomar conciencia de atacarlas a tiempo y yo fui bien invasiva yo me compré todo lo que podía entre con las formulaciones que son bueno estas formulaciones entre rápido con la otra que es la del intestino el Cleanse el Cleanse que tenía entonces pues me hablaban de exacto me hablaban de obviamente de lo que era el hongo cándida pero yo decía bueno pues vamos a ver cómo trabaja pero la experiencia tuya con eso del Cleanse te ha llevado a entender que realmente el hongo cándida es algo que es real la gente realmente no entiende que el hongo cándida es el responsable de la mayoría de las enfermedades en el cuerpo verdad porque es por causa del exceso de carbohidratos la alimentación de nosotros los puertorriqueños está basada en pan en harina en arroces y nosotros yo por lo menos soy bien arrocera y bien panera y bien dulcera es la parte más difícil de cuando uno llega a este país lo que se encuentra es que esta dieta puertorriqueña está rica en carbohidratos y azúcares demasiado demasiado y el problema no es eso el problema es que no comemos vianda ni bacalao es que nos comemos el arroz blanco la bichuela el pan el pan es una cosa que lo comemos todo el tiempo entonces eso alimenta por lo menos se convierte en nuestro cuerpo inmediatamente el cuerpo lo cambia lo cambia por azúcar porque se se transforma tú te comes el carbohidrato el arroz y todo eso pasa tu sangre en grasa esa azúcar se convierte en grasa esa grasa es lo que nos está tapando las venas muchos a mí por lo menos me había cubierto todo el hígado mi hígado estaba graso ya me estaba doliendo y fíjate que ya estaba el azúcar me estaba subiendo a 110 me estaban diciendo que estaba en el borde yo tengo un papá diabético un papá diabético que quiero prepararlo para que traiga su testimonio ya que mi papá yo comencé a darle las formulaciones y poco a poco mi papá primero le ha ido bajando el vientre se ha desinflamado los dolores de las articulaciones han mermado que siempre estaba quejándose quejándose pídame vete búscame Dicoflenax a la farmacia vete mira búscame la cremita tal este y lo otro y yo papi este vamos a tener que dejar una cosa así pero es que como quiera no se me va el dolor cuando yo vi que a mí se me desinflamó y se me fue el dolor de la rodilla yo rapidito le di a él para que probara de mis mismos productos yo llegué aquí con mis productos a impactar a mi papá y a mi esposo le empecé a dar de mi mismo producto y a la semana tuve que comprar otro kit para poder verdad no quedarme corta no llegar al mes sin que se acabara verdad todo sino que pudiéramos todo tener y mi papá dijo pero que es eso que tú me diste que se me ha ido el dolor de las articulaciones y yo le dije mira papi son unas formulaciones que realmente han bendecido mi vida y van a bendecir tu salud realmente te voy a bendecir papi yo verdad le bendije el primer mes le dije porque estos viejitos verdad no entienden mucho ni son muy apegados a creer mucho ellos creen lo que le dice el doctor y la pastillita que le da el doctor eso es lo que se toma estas personas mayores son resistentes a escuchar la nueva generación porque ellos acuérdense que eso es lo que saben porque tienen la experiencia de años y para ello se criaron en la cultura donde los médicos eran los que gobernaban y los que decían y mi papá verdad decía no yo me tomo lo que el médico me manda y es verdad toda la vida ha sido muy responsable en hacer todo lo que su médico le ha dictado y eso no es más la situación es que lamentablemente mi padre toda la vida se toma un cóctel se tomaba un cóctel lleno de muchos productos y muchas pastillas pero siempre estaba enfermo con altas dosis de insulina pero muchas muchas por la mañana y muchas en la noche al punto de que todos los días se levantaba temblando con bajones de azúcar entonces cuando yo le di la formulación a los tres días me dijo oye el azúcar no me ha vuelto a bajar y esa es una de las historias que tenemos tú que lo conoces que le dices tu gruel mi padre querido me dijo mándame a buscar eso porque algo me ha pasado me siento mejor no me siento decaído no me ha vuelto a bajar la azúcar y comenzó a las dos semanas a notar que tenía que no podía no podía inyectarse por la mañana porque tenía la azúcar en 100 y él decía no me puedo poner la insulina porque me va a bajar la azúcar y empezó a darse cuenta y empezó a bajar las dosis de insulina hoy por hoy ya mi papá este es su tercer mes y mi padre ha mejorado su salud de manera impresionante para información área oeste 689-226-8117 en Bayamor Neiza tu número 939-288-8111 nuevamente 939-288-8111 mira y precisamente tú acabas de dimensionar algo muy importante y era el sentirse bien aunque mis resultados de laboratorio en cuanto a lo de la tiroides salían bien pero los síntomas que yo sentía era todo lo contrario y al tomar las formulaciones darme cuenta de que este realmente combinado con el marcha de la compañía porque estas dos formulaciones por la mañana exageradísimas te da una fuerza te da una claridad mental he escuchado testimonios donde personas que han estado depresivas los ha ayudado a salir de la depresión y literalmente esta formulación del marcha tengo una clienta que me dijo mira este mes no lo puedo comprar voy a resolver con un marcha de por ahí pues se compró un marcha de por ahí y me llamó corriendo mira pídeme el marcha de la compañía porque realmente he podido ver la diferencia y no es igual y ella automáticamente me pedió hicimos la orden hicimos la orden pero realmente estas formulaciones me bajaron el vientre me dieron energía empecé a bajar peso después del estancamiento empecé a ver como la acidez yo literalmente dormía sentada yo compraba de los cojines esos bien anchos que tú te sientas yo literalmente me sentaba obviamente el dolor de espalda de madrugada ya eso no lo estoy haciendo y he podido ver el cambio esta formulación del balance 15 minutos antes de preparar el almuerzo es una forma tan refrescante que yo siento cuando baja por el esófago y yo siento que mi estómago está ready para recibir esa alimentación no tengo ese ardor es tan exagerado que yo literalmente puedo ir al baño en horarios después no es como antes que pasaban dos y tres días y yo no iba al baño y yo sabía que eso me está haciendo daño porque hasta uno en la piel lo nota eso es así y darse cuenta de que uno va libremente sin esforzar es una cosa maravillosa mejorar o sea quita el estreñimiento realmente lo remueve una de las cosas que mi esposo está sumamente contento que él está ya tú lo ves que él está mirando la cajita ya se está acabando el mes ya tengo tenemos que comprar las formulaciones y yo sí sí eso es así porque una de las cosas que hace a mí me pasó algo ayer y es que yo tenía un hambre tremenda yo venía devorándome el mundo y entonces él viene me dice nena el balance y yo espérate déjame tomarme el balance y me tomo el balance y espero los 15 minutos y mire fue algo tan impresionante porque empiezo a comer yo me serví él me dice nena wow tú tienes hambre yo sí pero fue algo impactante porque yo me serví muchísima comida pero cuando yo empecé a comer me comí o sea como en 10 bocados me llené y él viene y me dice y yo dije dios mío me llené y yo dije wow el hambre que yo traía en otro momento yo me hubiera comido aquel platado que yo me serví pero yo solamente pude comer lo que realmente me pude comer porque ya el balance había hecho el efecto que hace en el estómago que es una fibra soluble que inmediatamente atrapa los alimentos y los transforma que tremendo y que ayuda verdad que la glucosa en el cuerpo cuando el balance atrapa la comida que es como yo lo veo atrapa todo eso y procesa la glucosa el colesterol todas esas grasas van y trabajan de manera que el cuerpo se optimiza que tremendo a mí ayer por primera vez yo vi el efecto del balance en mi vida ayer yo lo he usado siempre pero yo venía con un hambre ay y él y él bebe primero él venía con la botellita y él el balance ay Dios mío déjame beberme el balance y esperé yo desesperado y cuando comí aquello fue una cosa impresionante y es que realmente la fibra cuando se infla en el estómago hace su proceso y que bueno que el producto realmente ha traído bendición a tu vida Neisa yo te he visto realmente como has impactado a otras personas por causa una de las cosas que Neisa verdad yo quiero contar ella tenía ella cada vez que había un caso crítico ella me llama pastora hay una persona así así y yo no sé cómo trabajar ahí empiezan a fluir las ideas porque ella lo que quiere es que la persona mejore y es lo que realmente queremos aquí hay tanta gente enferma tanta gente llena de 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 interrogantes dios mío mire hay una respuesta para todo y Dios siempre envía gente verdad con una solución porque en Dios siempre hay soluciones y yo he visto que estas formulaciones han sido la respuesta de Dios para mi vida y mi salud mire que yo vaya corriendo por un aeropuerto y yo no necesito una silla de rueda que yo pueda caminar subir y bajar escaleras yo estuve en casa de mi hijo que mi hijo compró una casa enorme y hay que estar subiendo escaleras y yo tenía que estar sube y baja en otro momento yo me hubiera tenido que quedar en el primer piso yo soy testigo de eso yo soy testigo de eso Neisa es testigo del proceso verdad de cuan mala yo tenía mis rodillas así que yo le tengo que dar gracias a Dios por estas formulaciones aquí tenemos una verdad que es el Unimate este acelera la quema de grasa y el metabolismo aumenta el rendimiento de tu cuerpo verdad de tu energía proporcionan energía duradera y sostenible una cosa una cosa es que tú tengas energía a las 10 de la mañana a las 11 ya a las 12 comienza la energía a bajar a bajar a la 1 ya tú estás estamos entiendo que la comida realmente no te da la energía que tú necesitas pues mire aquí usted va a ver que este sobrecito le va a llenar de energía te va a mejorar el estado de ánimo te va a ayudar a la claridad mental y suprime el apetito eso es algo mire eso es cierto yo tengo que decirle que a veces yo he sido un poquito ayer por la mañana yo no me tomé el Unimate porque me fui por ahí y no me lo tomé y por eso yo llegué aquí con el hambre que yo llegué porque siempre que me lo tomo no me pasa nada de eso yo no estoy con esas ansiedades y ayuda realmente si lo hace yo me fui por ahí y yo Dios mío siempre tengo un sobre en la cartera que me pasó siempre ando mire con una bolsita pues mire realmente se me quedó allí porque había alguien que me necesitaba y tuve que salir corriendo y llegué aquí hambrienta así que si le puedo dar fe que reduce el apetito así que son formulaciones que te van a ayudar ¿sabes qué? otra cosa otra cosa que me pudo ayudar mucho fue la picadera después por la noche yo era loca con los chips con los doritos con el quesito el jamón y literalmente todo eso se eliminó usando estas dos formulaciones precisamente esta que viene bueno las dos vienen juntas si pueden ver viene la caja con la botella con la botella diamantada mira que hermosa botella viene el unimate y el balance los dos vienen juntos pero una de las cosas que yo pude eliminar de mi vida era la picadera ya el cuerpo mío se acostumbró a veces a dos comidas y a veces a una comida al día o sea el hambre no da eso es así el problema de los cravings después de comida ya eso no existió en mi vida y aparte de que pues obviamente combinándolo con otras con otras formulaciones que están incluidas en la compañía por ejemplo el match es una de las cosas que yo era adicta al café y era porque como tenía exceso de cansancio yo necesitaba tomar café tres y cuatro veces al día y no sabía y no sabía que eso te ponía la sangre ácida y lastimaba el corazón el músculo del corazón y yo dije bueno pues hay que ir eliminando todo aquello lo que no es ¿verdad? para lo que son tomadores de café lamento mucho ¿verdad? pero realmente pues esta combinación por la mañana es una dinamita yo me quiero me levanto por la mañana para comerse el mundo y lo pueden mezclar estas formulaciones se pueden mezclar yo mezclo ahora mismo yo tengo aquí mezclado el unimate con el matcha riquísimo tengo una amiga mía la pastora Wanda que ella me dice hubo un momento que el matcha es algo que lo piden demasiado y se nos acabó y ella estaba molesta me decía estoy molesta estoy decepcionada porque yo soy loca con la mezcla de unimate y matcha y se me acabó el matcha ella estaba molesta y yo no te preocupes yo llamé a Julia vamos a ver cómo te conseguimos uno para que te llegue porque ella estaba ella dice soy adicta me encanta el sabor pero me gusta cómo me hace sentir entonces aquellos que se han hecho la bariática tenemos mucha gente que se ha hecho la bariática ¿verdad? la operación bariática real realmente ella es una realmente eso le ayuda le ha ayudado mucho ella me dice que le ha ayudado mucho su estómago le ha ayudado mucho para digerir los alimentos porque esta persona tiene que comer pocas porciones y le ha ayudado a no descompensarse así que sea cual sea tu condición de salud realmente son formulaciones que van a bendecir tu vida te van a ayudar en la salud así que cualquier cosa puedes contactar a Neisa en el 939-288-8111 y acá en la zona oeste Zulma Matos al 689-226-8117 no te olvides que nadie puede hacer por ti lo que solo tú puedes hacer y una de las cosas es tomar una buena decisión mejorar la salud llámame cualquier cosa que necesite la semana que viene vamos a estar hablando sobre el Cleanse vamos a estar hablando sobre el Cleanse ¿verdad? como el Cleanse nos está ayudando yo comencé esta emisora sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa estás escuchando Radio Grito WGDL 1200 AM Pilares W227DR 93.3 FM Aguadilla y WZET 92.1 FM HD4 Mayagüez Radio Grito el medio que te lleva gracias por estar en sintonía somos Radio Grito y te brindamos la hora son las 8 y 30 de la mañana buenos días esta cápsula de la red informativa de Puerto Rico llega a ustedes gracias a Planel Medical Group del doctor Carlos Planel Losal profesionalismo y sensibilidad al servicio de tu salud aceptamos planes médicos Advantage tratamos condiciones crónicas tales como diabetes hipertensión tiroides asma entre otras realizamos certificados de salud llame al 787-897-7866 Planel Medical Group del doctor Carlos Planel Losal las noticias